Era un 20 de noviembre Día de la Revolución Toditos los zapotecos tuvieron una reunión Fue una fecha memorable en el año 82 Por la instalación de luz Pues fue la inauguración En Zapotitlán, Anzalar Estado de Veracruz Toditos están unidos Y ya cuentan con su luz El señor Luis Melgarejo Él fue quien la inauguró Hombre de mucho respeto El primer foco prendió Con aplausos y canciones Al pueblo felicitó Y don Hilario Lascano Contento le agradeció Sus calles son empedradas Costumbre de la región Sus hombres son muy cabales Y sus hembras un primón El día que la inauguraron Iba a ser la bendición Pero un accidente tuvo El párroco falleció Sacramento era su nombre El párroco de la región Cuando andaba por el seco La muerte lo sorprendió La muerte lo sorprendió Ya por esta me despido Ya me voy a retirar Me voy cantando El corrido a mi lindo Zapotintlán En el corazón Ya me voy a retirar En el corazón Eso va así En el corazón Bueno, una persona De que la muerte lo sorprendió En el corazón Con el corazón En el corazón Loот CLA Gracias por ver el video.